Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy os traigo algo espectacular y es que voy a reaccionar con vosotros a algo que me he encontrado por internet y que me ha llamado muchísimo la atención. Y es que sí, estás viendo el título y estás viendo la miniatura. Elon Musk te va a dar la oportunidad de ganar 25.000 euros, teóricamente de una forma muy fácil y muy sencilla y casi regalada. O al menos eso es lo que me ha salido a mí en mi dispositivo móvil. Y es que no sé si se estará viendo bien en pantalla, pero tenemos por aquí a Elon Musk y nos dicen Nueva plataforma de Elon Musk, puedes recibir hasta 25.000 euros con un depósito mínimo de 250 euros. Es por ello que digo que esto es casi regalado. A mí cualquier persona me dice que dándole 250 euros me va a devolver 25.000 y me voy ahora mismo al banco a sacar todo, a hacer fajos de 250 euros y a dárselos una y otra y otra y otra vez. Si no conoces quién es Elon Musk a momento de ahora es que has estado desaparecido del mundo de internet de las noticias desde hace muchísimos años. A día de hoy a Elon Musk se le puede llegar a conocer por tener pues bueno infinidad de empresas y de puestos de trabajo y demás, pero sobre todo por ser el dueño de la compañía de Tesla. Seguramente has visto estos coches por las carreteras y demás, pues la mente, la celebridad que hay detrás de todo este proyecto es el mismísimo Elon Musk. Pues teóricamente esta persona nos va a ofrecer ganar mucho dinero con solo 250 euros. Quiero deciros una cosa, antes de nada, antes de seguir con el vídeo y demás, yo no soy asesor financiero y nada de esto, o sea cada uno tiene que ser responsable de cualquier tipo de inversión y sobre todo que quede claro que estos vídeos son en plan irónicos. Sabemos que esto simplemente es una noticia patrocinada de alguien que quiere estafarnos nuestro dinero y aún no he hecho clic. Lo único que he hecho ha sido mandarme el enlace de la noticia al ordenador para no perderlo, para poderlo compartir con vosotros. Y vamos a ver un poquito, a ver qué es lo que nos encontramos por aquí. Y es que lo primero que podemos llegar a ver ya es algo que me ha parecido bastante sospechoso y es que la web donde estamos se llama immacons.com pero luego realmente tenemos una subweb dentro que teóricamente es el mundo que realmente no sé esto dónde nos lleva, si clicamos en el mundo, imagino que nos lleva, fijaros, a la plataforma que teóricamente es la plataforma de inversión, o sea, todo en sí es para hacer clic donde nosotros queramos y que nos lleve al mismo sitio para no llegar a perderlo. Y vamos a leer un poquito por encima, ya que aquí en el canal hemos tratado muchas veces un montón de estafas en las cuales está, entre comillas, vinculado Elon Musk, ya sea porque utilizan su imagen, ya sea porque hacen directos como si él estuviese recomendando algo y demás, cosa que no es cierto. Pero bueno, vamos a echar un vistacillo, ¿no? Nos dicen. Teóricamente es del mundo, ¿eh? Que ya veis que esto es una captura de pantalla, como estáis viendo, me lo puedo llevar y demás, o sea, no tiene sentido, ¿no? Y vamos a ver qué nos pone, ¿no? Reporte especial, Tesla lanza su más reciente plataforma de Bitcoin en España, enfocada en ayudar a las familias a generar más riqueza. Si es que qué bueno es este mágico Elon Musk, pero vamos a ver qué tenemos. De momento puedes ver aquí rápidamente a los lados y te pone, resultados de los lectores, ganancias de 5.552 euros. He estado usando Bitcoin España por algo más de dos semanas y he multiplicado mi depósito inicial de 300 euros a 5.852, o sea, no se ponen ya de acuerdo ni con lo que han ganado ni con él. Ah, bueno, sí, pero son los 300, perdona, sí, lo han hecho bien, genial. Soy yo que no me entero de nada. En fin, eso es mucho más de lo que gano en el trabajo. Por aquí tenemos a otra persona. Gané más de 9.200 euros tras usar Bitcoin España durante un mes. Como puedo usarlo en mi computadora portátil, he estado viajando por el Reino Unido y ganando dinero todo este tiempo. Por aquí tenemos, fijaros, otra chica también que ha ganado 22.000 euros porque ha invertido 3.000, o sea, madre mía, 3.000 a la semana. No veas, y bueno, en fin, tenemos a muchísimas personas que fijaros que no son fotos de stock para nada. Seguramente tú esta foto la metes en internet, la buscas y con el Google Lens y seguramente te salen cientos de fotos de esta chica que habrá posado y estará vendiendo su imagen para diferentes cosas. En fin, vamos, seguimos con esto, ¿no? Nos dicen, debido a la crisis financiera en todo el mundo, Tesla ha lanzado un nuevo proyecto que promete ayudar a las familias a generar más riqueza. Como estáis viendo, lo han hablado el comercio, Levante, DM, ABC, el país, en fin. Se sabe que las familias españolas están pasando por una crisis financiera, las empresas están cerrando y las personas están perdiendo sus puestos de trabajo debido a la reciente pandemia mundial. Me encanta cómo juegan con lo que viene siendo el sentimiento de las personas de quedarse sin trabajo o de que ya se han quedado o de que están pasando por algún problema familiar y también incluso el hecho de que piensen de, madre mía, en todo el mundo que nos estamos metiendo, todo lo que ha pasado de pandemia y demás, ¿qué voy a hacer con mi dinero el día que no tenga? Me voy a ir al traste, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos dicen. La gran corporación de Tesla ha decidido ayudar a los más necesitados y ha comenzado a elaborar su proyecto Bitcoin España invirtiendo 1.500 millones en Bitcoin. Esto seguramente tú te metes aquí y buscas de quién leches es esto de Bitcoin España que ni siquiera es una web de verdad, como estáis viendo, estamos realmente en esto. O sea, si borramos todo, la página principal es esta de aquí, que no sé si nos llevará. Mira, no nos deja ver ni siquiera el dominio principal qué leches es. O sea, imaginaros lo raro y feo que es todo esto, pues os podéis hacer una gran idea, ¿vale? En fin, podemos ver que por aquí nos dice que el Bitcoin vale 9.500 euros. Perdón, ¿desde cuándo no está actualizado esto? ¿Bitcoin en 9.500? ¿Bitcoin en 9.800? Pero, ay Dios, si Bitcoin ha caído a este precio, creo que puedo vender mi piso y puedo vender mil historias. En fin, nos dicen. El CEO de Tesla, Elon Musk, pidió que el proyecto se mantuviera en secreto mientras se trabajaba en él. Ahora Tesla finalmente ha revelado que Bitcoin España y se complace en anunciar a los ciudadanos del Reino Unido se encuentran entre los primeros en probar esta nueva plataforma junto con los Estados Unidos, Australia y Canadá. Me encanta porque te están diciendo que se llama Bitcoin España, pero los primeros que pueden probarlo es de otro país. Y me extraña mucho que Elon Musk piense justamente en las personas de España. En fin, la idea es sencilla, otorgarle al ciudadano el promedio la oportunidad de sacar provecho del auge de la moneda digital incluso si no tienen absolutamente ninguna experiencia e inversiones o tecnología. Como estáis viendo, da igual. Con que tengas acceso a un ordenador o a un móvil vas a poder ganar dinero y vas a poderte hacer ricamente como él. Como estáis viendo, puedes transformar a cualquier persona en millonaria en 3 a 4 meses. Es que me da hasta pereza leerlo porque, en fin, nos dicen. En Bitcoin España un usuario simplemente tendrá que hacer un depósito inicial en la plataforma, generalmente de 250 euros o más. Y el algoritmo de negociación automatizado se pondrá en marcha. Como estáis viendo, por aquí le hicieron una entrevista que sí que es verdad, que esa entrevista es de verdad, pero no es acerca de Bitcoin España. En fin, nos dicen. Tesla siempre ha tratado de hacer felices a las personas de todo el mundo. Ahora nuestro objetivo es brindar ayuda a las personas en lugar de simplemente hacerlas felices. Esto básicamente es lo que teóricamente dice Elon Musk, ¿no? Queremos que todas y cada una de las personas puedan realizar sus sueños y deseos. Musk sigue. Nuestra plataforma más reciente, plataforma de Bitcoin España, ayudará a las personas a enriquecerse rápidamente en lugar de trabajar por cada centavo. Haremos que el dinero trabaje para cada uno. Dudo mucho que un empresario multimillonario quiera que la gente sea multimillonaria al mismo nivel que él. Imagino que lo que quiere es pagar sueldos ridículos para poder tener más dinero, porque así funciona el mundo. En fin, Musk promete que mientras Bitcoin España se mantenga en funcionamiento, las personas que lo usan se volverán más ricas, pero los bancos de todo el mundo no están contentos con esta nueva plataforma y están tratando de cerrarla. Por eso, Musk insta a todos a usarla antes de que sea dada de baja. No es que la vayan a dar de baja un banco, no es que la dé de baja porque tengan envidia de que todo el mundo tenga dinero y ellos no. Simplemente porque es una estafa y en cualquier momento cerrarán yéndose con todo el dinero y simplemente te dirán, hey, hemos cerrado porque los bancos han venido a por nosotros. Pero esta noticia no aparecerá en ningún sitio. En fin, por aquí debajo ya te enseñan quién ha estado utilizando todo esto. Imaginaros esta noticia, eh. Bitcoin España está respaldado por alguna de las mentes tecnológicas más inteligentes que jamás hayan existido. Richard Branson, seguramente ya lo conoceréis. Jeff Bezos, como para no conocerlo. Y Bill Gates, por mencionar algunos. ¿Me estás diciendo que aquí dentro hay gente que es multimillonaria metida dentro de este proyecto? No te lo crees ni tú. En fin, realmente funciona este sistema. Por aquí te enseñan que es un software en el cual metes 250 euros y que te incrementa pues en un montón. Fijaros, antes de que tuviéramos la oportunidad de responder a las preguntas de todos, Musk interrumpió y dijo con una sonrisa en su rostro. Incrementó a 345,85 en solo 8 minutos. Es decir, hemos ganado casi 100 dólares, una cantidad bastante buena, en tan solo 8 minutos. ¿Lo veis? Si hubieses invertido solo 120 euros en monedas digitales en 2010, ahora disfrutarías de dividendos de 75 millones de euros. Y no, no son dividendos, son resultado de lo que has invertido. No sé quién leches ha redactado esto, pero no tiene ni la más mínima idea de inversiones. En fin, me da mucha pereza. Ya por aquí te enseñan todo lo que han conseguido ganar. Fíjate que Musk pudo obtener 270 euros en ganancias en tan solo 3 horas. Para nosotros tomó mucho más tiempo. La plataforma le tomó 20 horas en generar una ganancia de 222,74. Lo que aún así nos impresionó mucho. O sea, ya te están diciendo que, guau, no es tan sorprendente que ellos la han probado. Y que, bueno, te dejan aquí como un punto, ¿no? Decirte, hey, no es tan bueno como dicen, pero, madre mía, lo que da, ¿no? 200 euros al día está muy bien. Fíjate todo lo que puedes llegar a ganar. Como estoy viendo, nos dicen. Pasamos unos 25 minutos al día comprobando los resultados. Y después de 5 días, la plataforma había negociado hasta un total masivo de 730,14. Eso es un aumento del 210% en nuestro depósito inicial. Está empezando a convertirme en un verdadero creyente de esta plataforma. Ya estamos viendo que ni siquiera se acercan a rentabilidades que nos han prometido, ni que nos han dicho, ni nada. Y como estoy viendo, encima te lo están poniendo en otro tipo de divisa que no es ni en España. La web no está ni en español ni nada. Todo esto es una maldita estafa que te va a redirir todo al mismo sitio, ¿no? Sí, en fin. Vamos a hablar un poquito de esto. Fijaros que por aquí tienes una noticia de a dónde creemos que va a llegar Bitcoin a todos los sitios. Por aquí te dejan que pongas tu nombre, tus apellidos, todo lo que te dé la gana. Y por aquí abajo te dicen, pues, bueno, que está súper protegido. Aceptas la privacidad, los términos y demás. Que esto directamente no creo ni que funcione ni si funcionan. La verdad que me extrañaría muchísimo. Fíjate, por aquí tenemos toda la política de privacidad para ver las personas que hay detrás de ello. En el caso de que esté bien redactado, yo os podría dar cuenta que seguramente no estemos hablando de Elon Musk ni de ninguna persona que esté comprometida con todo ello. Fíjate que ni siquiera me ha dejado ver ya más cosas. Y por aquí te enseña, pues, bueno, lo que está ganando la gente. Cosa que esto no es verdad. Puedes abrirte una cuenta que te llevará directamente a registrarte aquí arriba y se pondrán en contacto contigo. No lo hagáis bajo ningún tipo de concepto. Y aquí vas a encontrar, ver, pues, bueno, cómo llega a funcionar. Y fíjate que aquí ya te dicen que tenemos una precisión de tanto. En fin. Aquí lo que puede llegar a pasar, seamos sinceros, ¿vale? Os lo digo de verdad. Es básicamente que tú deposites un dinero y que de verdad empieces a operar en algún bot extraño que tengan. Puedas llegar a ganar dinero, puedas llegar a perderlo. No sé exactamente cómo funciona. No lo vamos a probar. O si este vídeo de repente lo petan, lo ven 100.000 personas y demás, pues, a lo mejor lo probamos. Pero luego, realmente, lo que puede llegar a pasar es que tú deposites el dinero en alguna cuenta. Te digan, ¡Ey, perfecto! Y ya. Ya hayas perdido todo ese dinero. Así que nada, tened mucho cuidado con todo ello. Simplemente quería hacer un anuncio enseñando todo esto. Esto va a seguir pasando siempre. Son subwebs que tienen ocultas. Si tú realmente buscas, como ya hemos visto, este dominio, ni siquiera vas a encontrarlo. Te va a redirigir a Google. Nunca vas a estar en ningún sitio donde tenga algo que ver con ellos. Así que nada, tened mucho cuidado y no caigáis en estas estafas. Un saludito y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!